¿Qué onda gente de YouTube? Estamos en Genshin Impact. En este video estaremos comparando lo que es el Rey del Mal con lo que es el Rey de los Mares, que es la Claymore de Pescado. Y vamos a ver cuál pega más. La Claymore de Pescado la tenemos refinada al 5 que diga, y la del Rey del Mal la tenemos refinada al 1. Así es que esta va a ser una comparativa un poco desnivelada, pero van a ver que pega bastante bien. Tenemos aquí nuestro serie de artefactos, como pueden ver tenemos a nuestro Venet. Le voy a quitar la Copa de Pyro porque no quiero que Venet haga daño. Y a Tartaglia le voy a quitar los artefactos porque aquí lo que queremos ver es el daño de Beidou. Y si me pongo a pegar con Tartaglia aquí voy a destrozar a los Golem en un segundo. Así que vamos a quitarle los artefactos y vamos a quitarle su arma. Como pueden ver tengo el prototipo Luz de Luna Refinador 4 porque va mucho ataque cuando apunto. Y vamos a quitársela, vamos a ponerle un arco de estos de una estrella. Y ya estamos aquí. Vamos a empezar, creo que la primera prueba la voy a hacer con el Rey de los Mares que es la Claymore de Pescado. Vamos a ver. Aquí vamos a ponérnosla, vamos a empezar con ella. Como pueden ver la tengo refinada al 5, esta es la que nos dieron en el evento. Así es que vamos a ver, aquí como pueden ver aumenta el daño de la habilidad definitiva en un 24% y nos da una subestad de ataque porcentual. Son prácticamente muy parecidas pero vamos a ver que diferencia tienen. Bien, esta, como pueden ver aquí vamos a hacer la Ultimate de Bennett y vamos a empezar a pegar. Aquí vamos a hacer que haga la Ultimate. Hacemos aquí lo de Bennett y vamos a activar lo que es Beidou. Ahí está, tenemos aquí, vamos a empezar a pegar. Y como pueden ver ahí tenemos 15.000, 15.000 de daño, hace 15.600 de daño creo. Ahí está, 15.600, es que como casi no me están saltando críticos. Pero bueno, tenemos 15.600 de daño en lo que es el arma del pez. Pues nada mal, realmente nada mal. Este es muy buen daño, 15.000 es muy buen daño. Porque recuerden que esta Ultimate está rebotando todo el tiempo entre enemigos. Así es que es un daño muy alto, 15.000. Ahora vamos a ver cuánto podemos hacer con el Rey del Mal. El Rey del Mal lo tengo refinado al 1, no tiene ningún dupe. Así es que vamos a ver si puede pegar, refinado al 1, puede pegar más que lo que es la Claymore del pez. Por si alguno de ustedes está pensando en tirarle al banner de armas y no sabe si puede ser superior a la Claymore del pez AR1. Aquí lo vamos a ver. Y ya estamos aquí con nuestra máquina de pruebas. Vamos a ver, recuerden en esta ocasión estamos llevando al Rey del Mal que es el arma del banner. Vamos a poner esto de Bennett aquí. Y vamos a poner aquí Ultimate de Beidou. Vamos a ver. Y como pueden ver el daño aumentó. Ahora estamos pegando 16.000. Antes estábamos pegando 15.600 creo. Y ahora estamos pegando 16.200. El daño aumentó, no es mucho lo que aumentó. Pero recuerden que está refinada al 1. Entonces, si se lo preguntaban, si el Rey del Mal es muy superior a la espada del pez. Porque como pueden ver en R1 pega muchísimo más que la del pez. Así es que, si ustedes están pensando en tirarle al banner de armas para su Beidou. Que sepan que el Rey del Mal, refinada al 1, es mejor que la del pez refinada al 5. Ya hemos hecho lo que es la comparativa de daño. Y es más que nada por su pasiva. Este daño puede aumentar más si yo llevo personajes que tengan un coste de última y de elevados. Pero, realmente con esta composición me es más que suficiente para decir que el Rey del Mal es muy superior a la espada del pez. Y ya lo hemos comprobado aquí en este video. Aquí les voy a mostrar mis artefactos si alguno de ustedes quiere verlo o tienen alguna curiosidad. Ya los he mostrado en videos anteriores, pero vamos a mostrarlos otra vez. Como pueden ver, tengo dos de gladiador y tengo dos de la nobleza. Lo mejor sería que le pusiera cuatro piezas del emblema del destino. Pero, realmente no he conseguido buenas piezas porque no me logran superar este set de artefactos. Es que por eso llevo estos artefactos. Y me falta aquí un dupe. Y la última y la tengo a nivel 12. Todavía puede mejorar mucho. Y bueno gente, ya con eso me voy a despedir. Espero les haya gustado el video. Y cuéntenme si ustedes tiraron al banner y consiguieron esta arma. Espero sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. Adiós. Por cierto, antes de que se vaya el banner voy a tirar una última. Así es que espero que me salga otra arma para refinar al 2. Adiós. Sé que ya mi amor no pienso entregar. Me quedo con tu historia. Me quedo con tu aroma. En mí los pedazos de amor que encuentro. ¡Gracias!